Pues, buenas tardes a todos chicos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar a los 45 minutos de gameplay que ya han salido de la expansión, vamos a verlos y a pensar un poco qué nos van pareciendo. Y nada, como decirlo, esto es de un directo que creo que fue en torno a una hora de Paradox y está un poco editado y recortado y tal, así que vamos a intentar ir viendo qué tal y ver pues las sorpresitas que nos trae este DLC de Battle for the Boss For Us. Como digo, están jugando con Turquía, vamos a darle a verlo. Dicen que tanto Turquía como Alemania son los dos países que empiezan con dos naciones por militarizar. Con dos regiones desmilitarizadas, que son el Bósforo y la Renania. En fin, Dal, el de la derecha, es un desarrollador del juego, ¿vale? En general. Y Basby, el de la izquierda, creo que es el que ha hecho el árbol de focos de Turquía, si no me equivoco por el diario de desarrollo. Creo que es el que lo hizo. Sí, de hecho lo acaba de decir, lo hizo un mongolo. Dice que hay cosas que no pueden enseñar porque hay ciertos problemas. Se cae algún bug por ahí, tal. Está sonando una nueva canción, si no me equivoco. Bueno, Turquía fue un desafío complicado porque era este país que se reunió muy tarde en la guerra, pero aún más que eso, es realmente un país muy nuevo. Bueno, pues si como país derrotado de la Primera Guerra Mundial tiene un tratado de estos de haber sido derrotado, bastante severo, voy a bajarles un poco la voz. Y efectivamente ahí está Atatürk, padre de los turcos. Dicen que es probablemente el mejor líder del juego al comienzo de la partida, pero sí que es cierto que es como mesiánico, en plan los turcos le tienen una reverencia increíble, lo cual es cierto modo lógico, porque tú coges lo que hizo el tío, que fue coger un imperio bastante corrupto y que estaba prácticamente en la ruina y que iba a empezar a rendirse y a darle territorios a distintos países al final de la Primera Guerra Mundial. Dice, pues mira, nos independizamos, intentamos salvar lo que es el core de la nación turca, la parte nuclear, y es lo que eventualmente consiguió. Pero dejando de lado conflictos que originó el imperio otomano, como por ejemplo, sin duda, podemos hablar del genocidio de Armenia, que un turco lo que te va a decir es que eso lo hizo el imperio otomano, no lo hicimos nosotros, el genocidio de Armenia. Y otras personas dirán, pues, que el imperio otomano es el heredero, o sea, Turquía es el país heredero del imperio otomano, ¿no? Y que por tanto, pues, Turquía debería pedir perdón a Armenia, ese tipo de cosas, pero no las hacen. De hecho, ya sabéis que recientemente, de hecho ayer, si no me equivoco, tanto Azerbaiyán, que es un país más o menos musulmán, y Armenia, han entrado en conflictos militares por una región, creo que es el Nagoro Karabakh. Y precisamente, pues, sigue un poco en boga este espíritu, ¿no? Este odio entre los armenios y los turcos. Dicen que Turquía respalda a Azerbaiyán y Rusia a Armenia, así que os podéis imaginar, ¿no? El conflicto que hay en la zona. La frontera turquía no sigue el formato tradicional, y eso es porque realmente quería dar al jugador muchas decisiones. Porque, volviendo a la jovenidad del estado turquía, se sentía muy importante que el jugador se sentía que tuviera un papel integral en el proceso de construcción de la nación. Dicen que, al contrario que otros países, quieren que el jugador sea... O sea, que Turquía todavía está como en cierto grado de formación estatal, y que por ello no querían que fuesen focos políticos clásicos, así que el foco aliado, o el foco neutral, lo que nos va a llevar es a definir qué es ser quemalista, ¿no? Pues es algo más cercano a los neutrales, a los demócratas, a los comunistas... Todo esto en términos Heirs of High... Heirs of High on Cuatro Eros, ¿vale? Cosa de como politólogo me duele un poco, pero ya me entendéis. Un modelo liberal, democrático... Bueno, sorry, no democrático, pero un modelo liberal económico a una economía más comandante, basada más en las líneas de la Unión Soviética, donde el estado tenía mucho más control sobre la economía y los procesos económicos de Turquía. Así que, aunque Atatürk todavía estaba dedicado al modelo liberal, el estado turco era rápida a adaptarse. Ya sabes, la Great Depression sucedió, el mundo estaba en crisis... Estaban en Turquía relativamente bien, ¿no? Estaban. Estaban en realidad muy bien. Y eso es porque, no solo eran jóvenes, entonces, los tiempos económicos eran bastante nuevos, también tenían un montón de las líneas que protegerlos de interferencia extranjera, en la Iglesia, por ejemplo. Así que, pudieron tomar un control rápido sobre su economía y se guardar de los peoros de la depresión, mucho como la Unión Soviética, también. Me encanta porque tiene pinta de que es un fricazo la Segunda Guerra Mundial, tío. Y mola cuando ves a alguien tan fan de algo hablar de ello, ¿no? Tiene que haber cositas referenciando al Imperio Otomano. No hay duda al respecto, me parece perfecto. Es uno de los caminos más difíciles, nos dicen, de hacer, tiene sentido. Estás yendo de frente contra lo que es la República de Turquía, destruyes el kemalismo. Resora el califa, ¿no? Como una idea monarquista. Quizá ya le suena extraña a los turcos, aunque apenas han pasado 20 años, ¿no?, de su independencia. De su independencia, insisto, ¿eh? Por si alguien es especialmente sensible con este tema. Es ir tomando decisiones, ¿no? Dice que, por ejemplo, tirar hacia el Imperio Otomano nos va a dejar más vulnerable, pues quizá en la rama económica. Se ve que todos los tres países que reciben focos van a tener bastantes opciones agresivas. Dicen que por qué la democracia no debería ser agresiva, ¿no? Que eso es algo que se ha explorado mucho en la teoría política moderna, ¿no? De cómo, de hecho, muchos países democráticos han hecho la guerra al extranjero, ¿no? Claramente podemos pensar en Estados Unidos, ¿no? Pero hay decenas de repúblicas que lo han hecho. El declarar guerras. No necesariamente directamente, sino muchas veces soto voce, ya me entendéis. Pero anda que no hay repúblicas que han enfrentado guerras, ¿sabes? Más democracia no implica menos belicismo. Y luego que se enfrentan al dilema de que, obviamente, esto es un juego sobre la guerra y tienen que ofrecer opciones en algún momento de entrar a la guerra, ¿no? Porque si no tiene mucho sentido. Pero, supongo que lo mencionarán, ¿no? El camino neutral, histórico, no te metes en la guerra. Es en plan, te pagas hasta el año 45 sin hacer nada. Me encanta. Uf, suena muy bien la música, ¿eh? Y siquiera de los puntos, bueno, le Schwieres, lo que puedan, lo que quieres. Llegas a lo que quieran. Y, si nos vemos un poco más a la izquierda, también tenemos la Comunidad Facción, que son muy, muy involucrados con Turcus, y, bueno, las bandas de las botas. Así que tener una buena amistad con ellos puede ser muy necesario. Sí, y el camino de la Comunistía es uno de los pasos donde se despegue el sistema Kamala. En el diario de la gente le preguntó sobre el actual turkish Comunistía con Cefnik Cusnú. El camino de la Comunistía es un camino de la Comunistía. Así que eso es algo que puede suceder en el game. Vale, van a crear una nueva facción que se llama el Entente de los Balcanes. Que tratan de crear una facción con muchos países de los Balcanes para resistir a los Axis y a los Comunistas. ¿Suena bien? Probablemente sea uno de los caminos más interesantes. Uno de los caminos más pragmáticos e interesantes de hacer en la partida, ¿no? Vale, perdón por el corte, chicos. XD. Continuamos. Están echando un vistazo a los focos, que son los... Bueno, son bastante malos. Tenemos cosas de posguerra, inestabilidad política a montones. Tenemos una zona desmilitarizada. Tenemos rebeldes... Eh... Eh... Religiosos. Recordad que son un poco los leales al antiguo régimen, por así decirlo, ¿vale? Aquí en resto ahora el Imperio Otomano. Y no son muy leales a la República. Y nos van a dar como resistencia e inestabilidad en ciertas regiones. ¿Vale? ¿Vale? Puedes invertir en cualquier sitio del país. Pero el juego te anima un poco a invertir en aquellas provincias que son leales a ti. ¡Buenos días, Lobiatón! Bueno, aquí ya está haciendo cosas de pro, que no entiendo el procedimiento. Dicen que es para gastar menos equipamiento. Gracias, Leviatón, por esos corazones. Guapo. Vale, va a entrenar, supongo, para sacar experiencia militar. Bueno, estas son cosas como más técnicas, ¿no? No tienen tanto que ver con la unicidad de Turquía. ¡Andy! Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Hermoso. Luego te carrileo en el LOL. Planea conquistar la Unión Soviética. Bien. ¿Ya está la Ibla 1.1? Creo que no. Pero estamos haciendo tiempo hasta que salga. Creo que no tardará mucho. Es tu cumplece, Briggs. ¡Felicidades, tío! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cuántos haces por curiosidad? Bueno, y la idea es que con las regiones lo que tenemos que ir haciendo es ganar como el apoyo político de esas regiones, o luchar contra ellas y acabar imponiendo como el Estado, ¿no? Obviamente, si vamos por el camino de restaurar el Imperio Otomano, las regiones que son leales a la Iglesia van a ser leales a nosotros y las que son leales a la República van a pasar a ser desleales. O sea que es interesante esto. Si no me equivoco, con Bulgaria hay un estilo de juego similar, ¿vale? O sea que ha actualizado el CK3, pues igual ya está, pues luego jugamos un poquito. Los británicos nos abandonan, no... Pues, Briggs, felicidades por esos 26 añazos, tío, enhorabuena. Y disfruta el CK3, que ahora va a ser el parche, y va a ser mejor juego, en principio. Y eso es realmente, realmente genial. La campaña de la Reconquista. Estoy mirando si fue el tratado de Trianon. Joder, que frío hace, me cago en la puta. Eh, no, este fue el final, ¿no? Vale, como varios modelos económicos posibles, según el camino que escojamos, y al principio van a chocar un poco, hasta que nos vayamos decantando por uno. El tratado de Sebres fue el de la Primera Guerra Mundial. Pues entiendo que desmilitarizaron la... El estrecho del Bósforo. Y le impusieron, pues, duras sanciones económicas a Turquía, porque es lo clásico. Pero Turquía, si Turquía no luchó en la Primera Guerra Mundial, si fue el Imperio Otomano. XDDDDD. Intenta tener siempre 100 de Poder Político guardado para hacer cositas. ¿Veis? Creo que va a funcionar muy bien. Entonces, aquí, ratificando las seis flechas. Esto es una cosa muy grande. Y... No sé. Es una cosa muy pequeña. He visto lo hecho en, como... En algunas áreas... Está ratificando las seis flechas y desbloquea decisiones de la Ley 3116. A ver. En... 37, creo. Estos fueron los principios guiados del Kemalismo. En Turquía, siendo un estado de una parte, eso significa que los principios guiados del Kemalismo eran los principios guiados de Turquía. Entonces, estos, históricamente, fueron... Y déjame ver si puedo obtenerlos todos con la memoria. Eh... Secularismo, Republicanismo, Nacionalismo, Populismo... Eh... Oh, ¿qué fueron los otros? Vale, son como los principios que van a guiar el Kemalismo, ¿no? Como... Especificar los... Los principios que van al Estado dicen que son el Populismo, el Kemalismo, el Republicanismo... Son como seis principios, ¿no? Y todos suenan de puta madre, la verdad. Jajaja, jajaja. Jajaja. Voy a abrir Steam por si se ha actualizado el CK3. Oooo, mira que de consejeros, papa, eso me gusta. Tío, es que estoy jugando con México y apenas tiene, tío. Me da un poco de... rabio. Nah, ni el CK3 no se me ha actualizado, bros. No me... No me timéis. Espera, que igual sí, ¿eh? Bueno, si actualiza ya lo veremos. Buen ascenso a la DC. Voy bien, tío. Estoy bastante mejor. Ya no toso. Ya no tengo tanta mocada. Vale, pues ya está disponible la 1.1. Vale, pues... Esperad que voy a poner tuitazo mientras. Otras. Perdón si no le presto un poco de atención a gameplays por un momento. No quieres obtener los juegos de ese movimiento de Indiana que dice que te muestras mal. Pero... Normalmente no pasa demasiado. Así que sí. Quiero asegurar mi propia nación. Y quiero hacerla estables. Así que voy a subir aquí. Peace at home. Que unloque una decisión para iniciar las operaciones fundamentales. Y también unloque y ofrece las excepciones de conscripción a los grupos kurdish. Que es también un camino que voy a subir aquí. Así que ahora va a ser... Necesito que todo el punto de blue power por lo largo. Realmente. Necesito que gastar todo en decisión y asegurar mi mapa. Va a ser increíble, pero creo que va a funcionar. Vale, pues... Gracias por decírmelo, chicos. Sefer. Uy, va. Que no se está viendo el gameplay, perdón. Esperad que cierro esto. Vale. Perdón, eh. Sí, es que me tendría que dar a que se actualizase. No me había salido. Pues ahora jugaremos un poco. Pero quiero terminar de ver primero esto. Ah, es verdad que hay estados que son kurdos, tío. Sí, gracias Drillian por decírmelo, tío. Gracias Drillian. Es que no me había fijado que tenía una actualización pendiente del CK3. Vale, entonces tenemos que equilibrar un poco qué regiones queremos que nos apoyen y ganar apoyo de las mismas para poder hacer industria allí. Y en general nos animan a que hagamos industria en aquellas regiones que son leales a nosotros. Lo cual suena de puta madre, la verdad. Ironic, buenos días. ¿Qué tal estás? Mira, la velocidad de construcción, qué rico, papá. Sí, señor. Ay, por cierto, hoy hay diario tocho del EU4 también, eh. Hoy va a ser un día heavy, tío. Hoy hay diario tocho del EU4 también. Madre. Sí, bueno, el Imperio Otomano... Sí, bueno, el Imperio Otomano dejó muchas pequeñas ganas para la República Turquía después de su colapso. Y más que solo un poco, eh, un poco religioso... Es que el Imperio Otomano es algo interesante, en verdad, de plantear. Porque dices, tío, Turquía es o no es el Imperio Otomano? Alguien muy pragmático te diría que claramente, ¿no? Pero ellos te dicen, no, es que nosotros nos hemos independizado del Imperio Otomano. Y no somos el Estado y no nos responsabilizamos de esas cosas. Pero luego, claramente, dices, coño, son el Imperio Otomano, ¿qué coño van a ser si no, sabes? Es como si te dicen... A ver, nada, a ver, no voy a poner un ejemplo en la Península Ibérica, porque... No, bueno, vamos a poner un ejemplo en la Península Ibérica. Es como si te dicen, no, la República Portuguesa no es heredera del Imperio Portugués. O la República Francesa no tiene por qué responsabilizarse de lo que ha hecho el Imperio Francés en África. Es como que dices, tío, what the fuck? Pero no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno... Vale, queremos industria, saco, ¿no? Esto es algo que me frustra bastante, el juego de cuatro, tío. Los países que no empiezan con mucha industria, que tiene como su sentido, pero luego como que el juego te da muchos medios a veces para sacarla. Es que me está pasando la campaña en México, entonces... Me alegra que al menos aquí te estén dando bonuses. O que al menos los bonus no sean exclusivos de un camino en concreto. Porque me pasa, por ejemplo, que te dan... Típico consejero que te da velocidad de construcción y producción de fábrica, que es la leche, pero es exclusivo de un camino. Y tú como bueno, pues me como una mierda. Como que te obliga un poco a ir por un camino. Que también tiene sentido porque es como cuando veíamos el árbol de Grecia que te decían no, el camino comunista es como el más centrado en la producción y tal. Como que tiene un sentido ideológico a veces que sean así las cosas. Pero luego hay problemas. O sea, en el sentido que luego no son todos tan viables, ¿no? No hay problemas en los estados kurdeos sin estos grandes debuffs. Pero, ¿sabes? En Diyarbakir, por ejemplo, hay muchos recursos naturales que puedes extractar desde el estado. Así que tener estos debuffs kurdeos, que reducen la cantidad de recursos que puedes obtener, no va a ser ideal. Así que esto es una manera muy fácil de... Sí, sacra... Buenas bundes. ¿Me han hecho de la cama? Sí, tío. La verdad que la almohada está cansada de mí ya. Y me ha dicho fuera de mi territorio. Cada camino tendrá sus pros y contras. Eso es. Por ejemplo, me imagino, el camino comunista, por ejemplo, tendrá más opciones de hacer fábricas y obtener bonús y cosas así. Pero igual no tiene tantos casus belli como, por ejemplo, el del Imperio Otomano. El del Imperio Otomano, claramente, pues nos da un montón de casus belli para reconstruir el Imperio Otomano. Pero, por otro lado, vamos a estar solos en el mundo, ¿no? Entonces, va a ser todo... Todo va a tener sus pros y sus contras, entiendo. Se están centrando a saco en industria, tiene sentido. Vale, van a hacer un foco que es cooperar con el Consejo de la Deuda, lo cual nos va a dar bonos de industria, pero nos va a costar poder político. Así que tenemos que acumular mucho poder político con Turquía, por lo visto. Por lo visto, perdón. Así que interesante. Cuando salió el aviso de Twitch, pensé que era el mouse que suele poner vídeos de Watt de mañana. ¿Por qué me salió publi al empezar? No lo sé. Yo no... En YouTube sí que puedo poner la publicidad. Más o menos. Pero en Twitch no. O sea, Twitch no controla absolutamente nada. Lo siento, bundes. Lleva bastante tiempo sin streamear, así que hola a todos. De vuelta. No. 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 Pues ya sabes, bundes. Eso es poner el Prime otra vez. No tiene mucho misterio. Es que llevo muchos sin streamear, entonces supongo que por eso muchos se habrá acabado la suscripción. Bueno. Y lo siento, eh, pero es que han sido unos días un poco caóticos. Tengo intención de streamear un rato todas las tardes o por las mañanas, pero bueno, ya veré. Me voy a hacer civiles de primeras. Es que no sé si renta más. Hacer civiles de primeras o infraestructura. Porque con la infraestructura se hace más rápido la construcción, pero pierdes bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues la verdad que mi abuelo no mejora mucho bundes, entonces está un poco complicada la cosa. Así que mucha paciencia, de momento. Pero bueno, el resto estamos bien de salud, así que eso se agradece. Pero el abuelo, no sé, no pinta muy bien la cosa, la verdad. ¿Qué penséis del sistema de espionaje, chicos? ¿Lo utilizáis a día de hoy? Porque hay gente que, o sea, creo que un poco la conclusión de la comunidad está siendo que con algunos países renta y con otros no. Porque el problema es que necesitas muchos, para hacer las cosas que están rotas con el sistema de espionaje, necesitas muchos espías. Y muchos espías solo tienen los aliados. Y sobre todo el jefe de los espías que suele ser el Reino Unido. Entonces es que es en plan que con Reino Unido te renta mucho, pero con otros países en general no. Y son bastantes fábricas civiles que puedes utilizar para otras cosas. Entonces creo que la conclusión de la comunidad está siendo que es un sistema que está bien, pero que quizás es demasiado caro para las ventajas que te ofrece de primeras. Porque hay cosas muy tochas que puedes hacer con ellas. Aparte que tiene algún exploit, que ahora lo mencionaremos si queréis. Pero que en general, eso es como que renta con algún país en concreto, pero en general no, ¿vale? Si os incumbráis la resistance o eres un país gordo o no haces nada, pues eso es un poco, ¿no? Mientras no cambien eso, pasaré mucho. Y yo no esperaría muchos cambios en este parche, ¿no? En la 1.10 es este parche. Yo no esperaría cambios muy grandes. Salvo, obviamente, en la zona de los Balcanes y tal. Aún no han confirmado lo de Yugoslavia, ¿eh? Lo eliminaron y tal. No sabemos qué va a pasar con Yugoslavia. Este es un foco un poco de historia alternativa. Pero si juegas a otros líderes, como Izmit Inonu o Febzi Sakmak, vas a tener el tradicional que es Vilek Vergisi. Ah, vale. Es un bonus que cambia según el líder, un foco que cambia según el líder que tienes. Eso está guay. Durante la guerra, no es bueno. Muy anticonstitucional, en realidad. Eh, pues bundes, que creo que están rotas, tío. Prueba a cumplirles la agenda o sacar mucha tiranía, supongo, pero ni idea, bundes. Tengo entendido que están un poco rotas. Mira, me tendría que quedar con estas mejoras que hacen, tío. Debería hacer esa división yo, en la serie de México, tío. Sí, porque esa unidad tiene pinta de ser mejor. O sea, son días de infantería, unidad de reconocimiento y logística, ¿no? O era artillería. Bueno. Me tendría que quedar con esa unidad porque seguro que está rota. Y es la que mejor está para los países que no tienen mucha industria al principio. Porque no puedes sacar ni tanques, ni puedes sacar mucha artillería, ni puedes sacar nada. Se moviliza rápido. Pero estoy de ir a la guerra enseguida, entonces. Este loco, tío. Sí, creo que es abundes. Creo que eso. Pero creo que ha metido uno de Recon, ¿eh? Creo que ha metido uno de Recon. Muy bien. Los turcos cometan seguridad en los Balcanes, al mismo tiempo que Andrés en Austria. Es una historia muy buena. La Alemania hace actividades agresivas. Y estamos como... No te preocupes. Nuestro destino se espera. Vamos a asegurar que... Bueno, las naciones de Balcanes están listas. Así que vamos a reformar el pacto de Balcanes. Sí, en una entente de Balcanes. Nervos de Cali... Vale. Ha creado la intenta de los Balcanes. Y entiendo que ahora será cuestión de ir... De ir metiendo a todos los países de los Balcanes en la entente, ¿no? ¿Estarán garantizados por alguien? Creo que no, ¿no? Igual... Italia garantiza Albania o algo así. A ver. Dios santo. Vale, va... Va... Pero es que no lo leo, tío. Devaluar la lira turca. Ah, y aquí va tomando cada uno de los objetivos de la ideología quemalista, ¿no? Estatismo, reformismo, nacionalismo, populismo y republicanismo. Y una entiendo que ya la ha hecho. Probablemente esta sea una de las... Manifestaciones... Bueno, no, claro, es que ya estamos casi en el 40, ¿no? Voy a decir, probablemente el quemalismo sea una de las manifestaciones de populismo más tempranas. Pero claro, en la guerra civil rusa ya se vio en el bando blanco. Luego con Chiang Kai-shek. Y Chiang Kai-shek creo que es en el 22. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero el populismo es probablemente de las ideologías con más impacto en el siglo XX. Y muy pronto, en 35 días, vamos a ver si obtenemos un pacto... Oh, bueno... Reformar el pacto de los Balcanes. Y aquí entiendo que se desbloquearán decisiones para invitarles al pacto, ¿no? Ese era el 26, vale, gracias, fundes. Pero esa idea del nacionalismo chino... Que es la primera vez que intentan crear como un estado. Que no obviamente se opone a Mao Zedong y tal. Pero bueno... Vale, parece que va a ser esto mediante casos belli. Creo que es algo muy nuevo para nuestros Harts de Iron Trees. No puedo ser 1% corto, pero te voy a mostrar algo muy rápido. ¡Oh! No, entonces ha sido mediante evento... Grecia se une... Vale, es mediante evento, entonces... Ok, pensaba que iba a ser mediante... Quieren Bulgaria, ¿no? Ah, y Rumanía. Es que Rumanía probablemente es el más hardcore de integrar. Y ya está, por la cara los mete en la Intente, wow. Y no hay que mejorar las relaciones previamente ni nada, eso me sorprende. Buenas, Cora, sí, ya está el parche, ya está el parche disponible. Yo iba a decir que Bulgaria es comida, no amigos. Pero ahora, tal vez, puede ser bueno... Sí, Bundes. Pero Bundes, que es un camino alternativo. A ver, si haces el histórico, no vas a hacer una puta mierda en toda la partida, ¿no? Pero... O sea, que está bien que hayan metido estas cosas. Probablemente este sea el camino más sencillo, ¿no? Quiero decir... Apenas ha empezado la partida y ya... Ha metido a gente en su facción y tal, o sea que... Probablemente este sea de los más viables de hacer. Lo raro es que los griegos traen. Será una probabilidad, ¿no? Será un dado. A mí me sorprende también, pero creo que Bulgaria ha rechazado o... ¿Cuál es...? No, Yugoslavia soy el que ha rechazado, ¿no? Me pregunto si tiene Kasusbelli ahora, ¿sabes? ¿Qué? Puedes poner el único amigo que no te gusta en Bulgaria. ¡Guau! ¡Guau! Me pregunto si Yugoslavia... O sea... Creo que no ha conseguido Kasusbelli porque si no atacaría ya, supongo. Ahora va a hacer otro... Otro modificador de estos. Los modificadores estos le van dando estabilización. Pero tiene la estabilidad al 100%. ¡Guau! 15% de población reclutable y más velocidad de construcción. Joder, pero es muy caro. Han sido 100 puntazos de poder político. Joder, me mola mucho el árbol, ¿eh? Tiene pinta que va a ofrecer un montón de opciones. Y empiezas con bastantes fábricas, lo cual me gusta, para la basura que suele ser. Contando los días para el dos. Cero. Chencho, joder, ya ves, tío. Brutal, ¿eh? El diario de desarrollo del Imperator de ayer, brutal, tío. Increíble. Lo que ya vamos esperando es el lanzamiento, realmente. Pero por fin, por fin. Guau, tengo muchas ganas. Pero tampoco me quiero hippear mucho porque igual lo tenemos de aquí a medio año, entonces... Mucha paciencia. Y, de hecho, que se tomen su tiempo, ¿eh? O sea, cuanto más tarde, si va a ser mejor el parche, mejor. Yo no tengo ninguna prisa por jugarlo. ¿Qué va a comprar, Leo? Ah, vale, vale. Hay nuevos ríos, nuevos terrenos impasables y montañas y tal. O sea, han rechado un poco todos los estados de la zona del Bósforo, ¿vale? De la región, quiero decir, un poco Turquía, etcétera. Oiga, ahí. Yeah, boy. Voces turcas. Esto hay muchos países que no lo tienen, ¿eh? Ya han tenido DLC. O sea, que me alegro que lo hayan metido. Yeah, boy. Esto mola. Y me sorprende que esté ya. Aunque, bueno, ¿qué coño? Quedan dos semanas para que salga el DLC. Casi va siendo hora, ¿no? Sí. Y solo para clarificar, cada país en el pack tiene voz. Así que, Grecia, Bulgaria, Turquía... Lo bueno es que hay cositas para esperar, ¿no? O sea, está el CK3, está el Hoy 4. El EU4 probablemente lo tengamos pronto también el parche. O sea, que hay cositas para hacer tiempo. Aún a mal está el Empire of Sin en diciembre. Nada más empezar el mes. Estoy prestando bastante atención a cómo juega el tío. Porque este tío sabe jugar... Al contrario que yo, sabe jugar al Huawei 4. Entonces, así aprendo un poquito, ¿sabes? Se me queda. Pero tenía pinta que iba de ir a la guerra pronto. ¿La ha cagao? Ah, quería el Tratado de Prosperidad. Le da un montón de fábricas, ¿eh? ¿Vale? Ah, vale. Que se ha confundido el foco. O sea, pensad que este tío es un pro que en teoría tiene todo calculado. Y para él un pequeño fallo de tiempo, ya le parece un gran tal. Pero... El tío es muy bueno jugando, ¿vale? Entonces quería rusiar esos dos focos. Y supongo que ahora se meterá por el plan industrial de tres años. Ahí está. Vale. Bueno, sin más. O sea, ya ves tú. Yo no le diría nada. Solo faltaría. Y ahí ha ganado un montón de apoyo, ¿no? Bueno, está guay. Ah, yo soy muy malo también, ebundes. O sea... Me gustaría mucho... Es que es un juego que me gustaría muchísimo saber jugar bien, tío. De verdad, ¿eh? Pero bueno, así me fijo un poco también en cómo juega este tío. Y luego cuando haga yo la serie me copio, ¿sabes? Ay, realmente... Supongo que este va a ser el único stream que veamos de Turquía. Mira, porque si quedan dos semanas, pues veremos otro de Bulgaria y otro de Grecia. Entiendo, ¿no? Me sorprendería que le dedicasen tres a Turquía. Pero bueno, ya veremos qué hacen, ¿no? Pues yo igual, ¿eh, Chencho? Yo igual. Ja, ja, ja. Vale, ya iba a hacer el otro foco. Fijaros la cantidad de infraestructura que le da. Ah, pero se la mete a Rumanía también. Sale, conseguimos infraestructura nosotros, pero también la ganan los griegos y los rumanos. Bueno, es que no tiene mucha infraestructura en el país, pero... Mola que interactúe el árbol de focos con otros árboles de focos, ¿no? Que parece que va interactuando con Rumanía o interactuando con Yugoslavia. Está guay, ¿sabes? Yo intenté con la serie Bactria y me dieron por saco igual. A ver, Bundes. La serie Bactria... Creo que me pegué tres o cuatro intentos, ¿eh? Al menos esa la puedo sacar con pocos intentos. Luego la de Judea. La de Judea igual tuve 50 restarts, ¿eh? O sea, una locura, tío. Eh... Buenas, Jose. Al final habrá cuarto país con foco propio. No por DLC, pero se filtró que Yugoslavia iba a recibir cambios. Pero no es seguro, ¿vale? Lo tienen que confirmar. Veremos si mañana lo confirman o qué pasa. Pero en principio yo no contaría con más árboles de focos. No tan mal. No tan mal. No tan mal. Pues, ¿van a invadir a Francia si de gracia? No creo, ¿no? ¿Van a invadir Siria? Me sorprendería un poco, ¿no? Quiero decir, el tío... Bueno, tiene su entente ya, ¿no? Pero es literalmente entrar ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si declara la Guerra Francia. Que sí que lo quiere hacer el loco, tío. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Está loco este jugador? Como si hubiera hecho el juego, tío. Pero de verdad, esto le va a rentar, tío. Esa se rinde rápido. Y está haciendo dispersa, ¿no? Interesante. Sí, está haciendo dispersa. Claro, es que... Yo esto es lo que os digo. Podemos copiar lo que hacen, pero no ganamos nada con eso. O sea, lo suyo es entender el razonamiento por el que toma esas decisiones, ¿sabes? La dispersa suele ser la mejor... Ya me lo podríais decir eso en la campaña con México. Va a quedar en la República de Jata y anexionársela. Es verdad que ahí aparece como un mini país, ¿no? Que era muy importante para los turcos. ¡Vamos! 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 Imaginaos si Francia lo rejece al final. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Hasta que esperaba que lo rejece! ¡No! Le afectan menos los bombarderos si tienes un penalizador menor cuando cambias de producción. ¡No! ¡No lo hago! Porque... Bueno, es que creo que como en MPs es mejor la concentrada, siempre hacia la concentrada. Pero vamos... Que no pasa absolutamente nada. Ah, que pueden meter a Yugoslavia. Ahora, me parece como muy fácil meterlos en la facción, ¿no? Pero bueno, supongo que es lo suyo. Supongo que este será el camino más fácil. Y ya está, van a declarar la guerra a Francia y a Inglaterra y a los aliados, tío. Me parece un poco loco, tío, pero bueno. Pues efectivamente. Ah, igual es un evento... O sea, igual por el evento pueden forzar a Francia a dárselo. Pero es probabilidad, ¿sabes? Entonces, igual si lo rechazan, se declara la guerra. O si lo aceptan, les dan Hatai y ya está. Hatai es esta provincia de aquí, ¿vale? Para el que no lo sepa. Y cee la soberanía. Vale. Vale, y no declaran la guerra. Ok, ok, ok. Vale, ahora lo entendemos ya. Interesante. Ya me sorprendía, ¿no? Que fuese a haber guerra. Pero entiendo que podría haber habido guerra. Entiendo que podría haber habido guerra perfectamente. Así que... Pues ahí está, ¿sabes? Vale, pues vamos a dejar por aquí este... Es histórico, vale, vale. Vale, Bundes. Ahora supongo que no se querrían atrever a entrar en guerra con nadie más. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya molado esta reacción. La verdad que tiene muy buena pinta el árbol de misiones de Turquía. Tengo muchas ganas de jugarlo. De hecho, ya sabéis que el que más. El de los tres nuevos. Creo que el que más. No sabemos todavía si vamos a tener un cuarto en principio, ¿no? Ya sabéis que se medio filtro Yugoslavia. Pero yo tengo la teoría de que Yugoslavia no va a ser final. Así que veremos. Y nada más. Pues... Estad pendientes de mañana, miércoles, que habrá un nuevo diario de desarrollo. Supongo que tendremos logros o notas del parche o algo así. No, no. Creo que haya notas del parche. Lo dudo mucho. Supongo que tendremos, pues eso. Cambios en el mapa. Nuevos... Bueno, pues cositas que se suelen quedar. Como alguna mini mecánica o algún ajuste. Este tipo de cosas, ¿vale? Así que nada más, chicos. Espero que os lo hayáis disfrutado. Y... Y mañana más mejor. ¡Chao, chao! Y... Y...